Ana María Mientras nace, nace una canción Ana María, Ana María Dice que no podría vivir sin ti Ana María, Ana María Al morir en el sol, amor Y canto a tus ojos y le pido al viento Que rías y seas feliz Ana María, Ana María Al morir en el sol, amor Y canto a tus ojos y le pido al viento Que rías y seas feliz Son tus ojos muy hermosos Ana María, Ana María Y es tu pelo, pelo, libre Como el viento va Si las flores se llamaran Ana María, Ana María Creo que tu jardín haría de ti Ana María, Ana María Al morir en el sol, amor Y canto a tus ojos y le pido al viento Que rías y seas feliz Ana María, Ana María Al morir en el sol, amor Y canto a tus ojos y le pido al viento Que rías y seas feliz Ana María, Ana María Al morir en el sol, amor Y canto a tus ojos y le pido al viento Y canto a tus ojos y le pido al viento